Hola, 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 soy el Dr. Pan. Nuevamente vamos a hablar un tema de salud que siempre, bueno, cada semana hablamos varios temas de salud. Es importante e interesante el trabajo para mí porque siempre dice, cuando frente a la cámara no estoy hablando con uno, sino con un millón de ustedes que me están mirando. Un millón de amigos, Romero Carlos, vamos a cantar. Muy bien, entonces hoy día vamos a hablar un tema que se llama ACV. Entonces dice, ¿qué es esto? No sé, muchas veces la gente no tiene un conocimiento médico, no sabe qué cosa es ACV. Básicamente ACV es accidente cerebrovascular. Entonces, muchas veces nosotros vemos a una persona que, porque estúpidamente se desmayó, entonces te lleva al hospital, entonces encontrar tromposis cerebral o una hemorragia cerebral. Eso se llama accidente cerebrovascular. Y sí, es muy peligroso porque la mayoría de casos, o sea, si por la tarde llega al hospital y ya pues ya no hay estado. Y los neblonas que me celebro, generalmente máximo cinco minutos, entonces te falta oxígeno y ya está muriendo. Y peor parte, pues según teoría, los textos de medicina dicen la oleblona, cuando se muere en la oleblona es irreversible. Entonces, muchas veces la gente queda una consecuencia paralizada en medio cuerpo. Entonces, si el accidente es del lado izquierdo, afecta el lado derecho. Si fuera el lado derecho en el cerebro, afecta el cuerpo izquierdo. Entonces, que muchas veces la mano está así, no sé, hay dos tipos de consecuencias. Parálisis, una es una hipertensión de los músculos, de que se queda todo duro, no puedes estirar. Y otro es frácido, o sea, totalmente que comienza a causar atrofia muscular y no tiene fuerza para el movimiento de los músculos. Bueno, por mi especial acuuntura, trataré mucho pacientes con secuelas de ACV, porque la acuuntura se considera uno de los más efectivos. O sea, mayoría de electroestimulación que utilizan en el cerebro en el hospital, solamente está moviendo parte superficial de los músculos. Y a continuación, nosotros utilizamos agujas directamente a los músculos afectados, y lo cual es que causa una contracción o este, relajamiento muscular, y lo cual es que se puede disolver, o sea, la contractura muscular o rigidez muscular o frácido cuando falta fuerza. Entonces, también no solamente esto, o sea, nosotros sabemos que toda esta paralización del cuerpo no viene del mismo sistema periférico, sino viene del cerebro central. Entonces, hay un estilo de acuuntura muy conocido en tratamiento de ACV, se llama acuuntura craneal. Entonces, se utiliza unos de los puntos de la proyección del sistema nervioso central, entonces encuentra el parte que se puede relacionar con ciertos movimientos o se puede mejorar el lenguaje, porque a algunos se afecta ese ego y no puede hablar, o sea, fluidamente, o a veces tiene hasta problemas de percepción, o sea, que he visto un chanchito, pasa al frente y sabe exactamente, es un chancho, pero no recuerdo cómo se llama el chanchito, o cerdo, ¿no? Entonces, esto puede estimular el área de proyección del lenguaje. A veces hay áreas que se pueden mejorar movimientos de brazos, de las piernas, también tratamos. Entonces, el tratamiento de acuuntura para tratamiento de secuela y ACV, generalmente enfoca en todas partes. O sea, el área de cerebro, la proyección de las zonas afectadas y directamente a las zonas afectadas. O sea, si la mano no puede mover, entonces vamos a poner una aguja acá, que se llama GOKU. Y cuando pone aguja y el paciente, ¡pah!, directamente ya puede soltar su mano. Entonces, muchas veces dicen, ¡ah, milagro, milagro! No es nada de milagro porque es una ciencia que la distribución del nervioso puede causar una soltura de una posición obligatoria o una elegidez de los músculos. Pero, lamentablemente, salvo que es un paciente recién, o sea, apareció ACV, sin contrario, necesita un tiempo de tratamiento y tiene que repetir varias veces. Entonces, yo siempre digo, no hay tratamiento mágico, o sea, muchas veces, para tratar este tipo de enfermedad específicamente, tiene que necesitar un poco de paciencia porque necesita un efecto acuunturativo para que esté hace varias veces. Y necesita cierta secuencia, porque si viene una vez, el primero de agosto y segunda sesión, va a ser 15 de septiembre, eso así no funciona. O sea, para empezar, muchas veces tiene que hacer diario o dejando días hasta que puede ser el mejor día. Entonces, las sesiones pueden alargar. Entonces, no es que no hay solución, sino también necesita tu participación, de tu presistencia y fe. Soy Doctor Pango y te veo próxima vez.